Hola gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una recetica como hacer nuestro boniato a lo cubano, pero bueno siempre hay diferentes formas de hacerlo también se solía poner asado arriba de la candela, envuelto en hojas de plátano, en papel carpucho inclusive, o se ponía a la orilla y se iban asando suavemente hasta que la cáscara tuviera la textura como quemada, le quitábamos toda esa cáscara y nos los comíamos y era bien rico y lo mismo con carbón. Y lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es encender el fuego, le vamos a poner un poquito de agua, porque aquí lo que vamos a hacer también, lo que voy a buscar es que se haga, así ve, yo no voy a hacer que mi boniato, yo no voy a tapar el boniato con el agua, le vamos a poner un poquito de azúcar, más o menos dos cucharadas para dos boniatos grandes, porque como nosotros somos dos, pues para no botar, y vamos a ponerle un poco de sal, así más o menos un puñadito de sal o dos cucharaditas de sal. Esto lo vamos a tapar, esta receta es bien rápida, pero queda bien rica, lo vamos a tapar y lo vamos a ir mirando cuando gaste el agua, pues le vamos a ir dando la vuelta hasta que él se queme un poquito, que él se queme la cáscara que coge ese color acaramelado y que esté blando y que esté bien, bien, bien tapado, ¿ok? así que ya regresamos cuando esté ya su terminación. Mi gente, cómo está quedando, eso, ve, vamos a esperar, vamos a ver si esta receta es buena para eso, que se vaya caramelizando, ve, yo quiero que se vaya caramelizando poco a poco nuestro boniato al ocuano. vamos a dejarlo ahí, un poco más, y miren qué cosa más rica, boniato al ocuano, hecho en cazuela. Pero mi gente, miren, hasta aquí ya la terminación, miren qué cosa más rica, qué color ese acaramelado, miren, y bien cocinado, ok, bien cocinado, riquísimo. Así que espero que lo pongan en práctica y que me comenten una receta rápida y fácil de hacer. Desearles a todos un buen día, muchas bendiciones, muchas gracias a mis suscriptores, a las personas que se están suscribiendo, y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.